Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Clip oficial de esta banda que, tengo entendido, lleva varios años ya en la escena, en la escena independiente, pero yo no los conozco, así que va a ser mi primera vez escuchando a estos chicos compatriotas míos. Entonces, vamos con Undesired y la canción Endless. 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 Oh, 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 oh. ¡Finding my desire once I Ihre followers! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustó hasta ahora lo que he escuchado porque primero escuché una banda típica de Virtual K, con un sonido más adaptado a la escena local, a la escena actual, pero también muchas de las bandas que he reaccionado anteriormente de este estilo en el canal y que son de la cuna misma, o sea de Japón. Con buenos arreglos de guitarra, con un batero también muy ágil ahí entrando a la zona del puente y muy bien pues, chicos muy potentes. Un toque disonante para aumentar el caos. ¡Suscríbete al canal! 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 Canción de muy buena factura Técnica Un gran videoclip Gran trabajo también audiovisual A ver, aquí están los nombres de ellos Dante, Sora, Atma Azazel y Elijos Deberían ser ellos, ¿verdad? Camila Castro es la chica con los ojos blancos La fantasmagórica El sonido también me hizo recordar No sé, hay una banda Que reaccioné hace un tiempo atrás Una banda Bicho Alkei, pero que era De la zona de O sea, de los países nórdicos No recuerdo si era Noruega o Sueca Pero me recordó mucho Esa banda Que también creo que el vocalista Tiene algún tipo de colaboración Con alguna banda japonesa Del mismo estilo Aunque claro, aquí se notan Esas Cosas similares En cuanto a sonido Porque claro, esto es como Visual K Occidental Con mucho de la música Rock Pop Y metal Que se escucha en estos lados Pero manteniendo siempre La esencia de lo que es el Visual K Ya sea en la parte estética Como en la parte musical No sé cuánto tiempo Llevarán juntos Estos chicos Pero se nota que hay un trabajo De tiempo Un trabajo Correcto Y también una Una banda muy sólida Ya sea en el apartado técnico En el apartado visual En el apartado musical Y tienen una imagen También muy fuerte Y eso es importante Los mayores éxitos Entonces para estos muchachos Eso es de Undesire Y espero que ustedes Hayan disfrutado esta canción Tanto como yo Muy buen nivel Hubo acá Undesire con Endless Y nos vemos amigos En una siguiente reacción Adiós